hola td believers pues aquí andamos un día más pues fendo contando todos la mía vida que sé que no te os importa bueno pues pedaz a la cruceta zaraz y todo eso pero a los que te os quedad a sentir las mías fateras pues aquí soy aprestando un programa para tierra de barrenaos radio porque no sé si lo sabréis cuento que sí que también fue un programa de radio es en multitarea soy de todo el nombre del renacimiento bueno pues si yo pues fue un programa de radio que se distierra de barrenaos radio y que se emite en radio topo la voz de los imbos en la 101.8 de fm zaragozana os miércoles de 6 a 8 6 bueno y estoy en la escaleta el debo 20 y pico programas feitos pero ya la primera vegada que fue una escaleta que dicen que he visto no bueno de todo tachado y todo eso porque pues había que hacer cambios como no y bueno pues tengo un fiscal de convidadas y de convidados que van a charlar de pilas y de una en vista diferente y bueno que va a estar un programa que todos va a ser muy muy todo hoy porque se ha hecho muy divertida y que sabe charlar muy bien no como yo también tengo aquí presto pues la bencina para los para los convidados y las convidadas de todo flex en cola por si se me duermen agua es todo para yo que se me hizo casa a todas las que yo no bueno así igual no sé qué visión y charmander para aconsellarme porque charmander y esencial en todo lo que fue y mismo tengo aquí a la sabiduría radio as de fer que yo da y bueno cuando se emitirá todo esto chan chan de estrela estrela radio topo 101.8 emisión especial en aragonés y catalán 5 y 6 de noviembre y esto es súper importante y es toda una jornada bueno todos los chonadas todos los sábados y parte de domingo de my teens todo radio en aragonés y qué tal y esto habría de estar ahí en todas las emisoras que viese radio en aragonés y catalán pero bueno otra de topo y la que la que la que lo fa bien y la que y la que mete todo un día de programas en aragonés y que dan por los programas que sientes por un regulante de topo porque yo sé que como buen tibi liber la tienes todo lo día en chegada pues pues eso pues esos mismos programas pero en aragonés y catalán y terrabas en los progresivos en aragonés como siempre bueno que has cuentes de estrela estrela 5 y 6 de noviembre emisión especial aragonés y catalán radio topo 101 punto guaito afm estrela hasta hasta estrela 6 lo buscas en twitter y feremos una fiesta y esas cosas pero bueno como eso no se sabe calentado e 6 en edición y eso ya ya que las atrás 5 5 5 5 han triunfao bueno terrabarrenaos que las cuentes porque este programa va a estar bruto en a que venga bueno tibi livers y eso ya 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 ya